¡Hola y bienvenido, bienvenida, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, si me estás viendo desde Youtube, quiero decirte que no, no soy Papá Noel. Simplemente me he puesto un gorro, porque hoy hace mucho frío en mi ciudad, aunque me estés viendo en un balcón, si me estás viendo en Youtube, o me estás escuchando, quiero que sepas que estoy en un balcón, hoy hace un frío... ¡Madre mía! ¡Qué frío hace hoy! ¡Hace un frío que pela! ¡Madre mía! Bien, en el podcast de hoy, os voy a hablar de la Navidad. Os voy a hablar de la Navidad. Si me estáis viendo, me estáis viendo aquí, que estoy en un ambiente muy navideño, llevo un gorrito de Navidad, tengo justo delante de mí un Belén, un Belén que me ha regalado mi madre, y mi arbolito de Navidad, que también me lo ha regalado mi madre, porque yo, la verdad, es que no tenía nada. Ha sido ella la que me lo ha regalado todo. Si por mí fuera, yo, la verdad, es que no soy muy detallista. Pero bueno, me gusta tener esto como un poco de espíritu navideño. Bien, en el podcast de hoy, os voy a hablar de cómo era la Navidad, hace muchos años, y cómo es hoy en día. Bien, hoy no te voy a distraer, hoy no te voy a dar la lata, y vamos a empezar directamente con este podcast. ¡Empezamos! Bien, he olvidado decirte antes, lo he olvidado que si te quieres descargar la transcripción, como siempre, la tienes disponible en SpanishWithVicente.com barra podcast, y si quieres mejorar un poco tu comprensión auditiva, te recomiendo que si estás viendo este vídeo desde YouTube, actives los subtítulos, o si eres estudiante y me estás escuchando desde Spotify, pues que puedes descargarte la transcripción de este podcast. Bien, vamos a empezar hablando un poco de cómo era la Navidad hace muchos años, y cómo es la Navidad ahora, hoy en día. Bien, hace unos años, cuando yo era pequeño, vamos a hablar de hace unos 20 años. Yo tengo 30, y hace 20 años, yo tenía 10 años. En mi caso, y creo que en el de mucha gente en España, la Navidad era algo muy bonito, rodeado de toda tu familia, de todos tus primos, tus abuelos, tus abuelas, etc. En mi caso, yo por suerte, cuando tenía 10 años, tenía una bisabuela. Era mi bisabuela, y todos celebrábamos la Navidad en su casa, en casa de mi bisabuela. Y ahí, nos juntábamos un montón de gente. Nos juntábamos todos mis tíos. Mi bisabuela tiene 4 hijos. Y claro, cada hijo tiene a su vez, hijos. ¡Más hijos! Y estos, pues tienen todos los nietos. Yo era uno de estos nietos, en este caso. Y la verdad es que cuando celebrábamos Navidad, en casa de mi bisabuela, era maravilloso, porque nos juntábamos toda la familia. Tíos, primos, y creo que éramos aproximadamente unas 20 o 30 personas. Sí, 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 sí. Éramos unas 20 o 30 personas. Te estoy hablando de hace ya 20 años, aproximadamente. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo celebrábamos la Navidad en esta época? Bueno, pues, la Navidad la celebrábamos de una forma muy familiar, como os he dicho. Era un gusto estar rodeado de toda tu familia, y la verdad es que era fantástico. Cada miembro de la familia, o podemos decir, cada unidad familiar, siempre llevaba un plato. Por ejemplo, yo creo que mi madre siempre llevaba los canapés. Tengo un tío, que es el que se encargaba del jamón. Tengo una tía, que es la que se encargaba de la tortilla. Tengo otras tías, que se encargaban del plato principal. Y otras tías, que también tengo por ahí, que no recuerdo. La familia era muy grande. Era muy grande. Desafortunadamente, hoy no tanto. Y otra tía, pues, llevaba... Creo que eran los licores. Cada miembro de la familia llevaba un poquito. Íbamos todos a casa de nuestra abuela. Y se hacía una celebración enorme. Y siempre empezaba con los canapés. Y estos canapés eran siempre como un concurso, de a ver quién conseguía el plato con los mejores canapés. ¿Por qué? Porque todos teníamos siempre, un surtido de canapés muy variado. Pero en nuestro plato, pues, teníamos gambas, teníamos una empanadilla de atún, o de carne, teníamos jamón, teníamos quesos, teníamos unas pequeñas tostaditas con queso... Había muchas cosas. Y claro, y ya, entre los primos, siempre intentábamos intercambiar los canapés, para ver quién podía tener el mejor plato. Oye, pues yo te cambio el pan con queso, por el jamón serrano. Oye, pues yo te cambio las gambas, por el queso. Y era como una competición a ver quién tenía los mejores canapés, entre todos los primos. Y después, pues, nadie tenía ganas del primer plato. Pues estábamos todos llenísimos, con los canapés, y nadie quería comerse nunca el primer plato. ¡Ah, sí! Ahora lo recuerdo. Había una tía, mi tita, que siempre llevaba sopa. Una sopa de pollo, que a mí nunca me ha gustado. Lo siento, tita. Nunca me gustó tu sopa de pollo. Nunca comí de esa sopa de pollo, porque no me gustaba. Nunca me ha gustado la sopa de pollo, la verdad. Y sí, es verdad, eso es lo que faltaba, la sopa. Bueno, pues después del canapé, de los canapés, venía la sopa. Y después de la sopa, el primer plato. Pero claro, los canapés eran un plato bastante abundante, y te llenabas. Y después venía la sopa, que algunos sí comían, y ya el segundo plato, que nadie comía. De hecho, siempre sobraba comida. En Navidad, en mi casa, siempre lo que sobra el día 24 por la noche, se come el día 25 al mediodía. Y eso es una ley no escrita. Lo que sobra el 24 es lo que comeremos el 25. Y esto, tengo que deciros la verdad, esto es algo muy común en todas las casas. La gente cocina mucho el día 24, sobra muchísima comida. Y el 25, pues al mediodía, normalmente, por lo general, se come esta comida que ha sobrado el día anterior. Son las sobras, pero bueno, igualmente es comida... Y es comida. No hay más nada. Es comida. Y en eso consistía la Navidad. Mucha gente, todos los niños jugando, la gente intercambiando la comida... Ese era mi caso. En cada casa se celebra diferente. Pero hoy en día, hoy en día ha cambiado mucho la situación. Hoy en día, las unidades familiares no son tan grandes. Esto es una realidad. Hay unidades familiares con el padre, la madre, y un niño, o una niña. Y ya está, son unidades de tres. Hoy en día, yo también sigo celebrando Navidad con mi familia. Ya, por desgracia, no está mi bisabuela, por cuestiones de la vida. Y pues, ahora celebro la Navidad con mi abuela. Mis padres, mi abuela, mi hermano, y poco más. Somos un grupo de... Nunca sobrepasamos las 10 personas. Cuando hace 20 años, éramos 30 personas. Ahora no somos ni 10. Así ha cambiado la Navidad. Yo diría, en el grupo, el principal factor que ha cambiado, sobre todo aquí en España, ha sido el número de los miembros familiares. Ahora, las navidades que yo celebro con mi familia, son unas navidades mucho más pequeñitas, más austeras, se podría decir, y no cocinamos tanto. Y esto es así, es un cambio que se ha producido a lo largo de los años. Ahora, por ejemplo, los jóvenes, sobre todo, cuando termina la Navidad, el 24 por la noche, le dan un beso a sus padres, un besito, y se van de fiesta. Se van de fiesta. Cuando yo era pequeño, nos quedábamos en casa a jugar. Jugábamos, o cantábamos villancicos, con mis tíos, con mis tías, que alguno hincaba el codo, más que otro. Y nos poníamos a cantar villancicos, y cantábamos. Hoy en día, la verdad es que tengo que admitir, que esto no se hace tanto. No es tan común sentarse toda la familia, en la mesa, a cantar villancicos. ¿Se hace en algunas casas? Sí, se hace en algunas casas. Pero no suele ser lo común. Yo recuerdo que cuando era pequeño, todos los años, cantábamos villancicos. De hecho, yo practicaba para cantar un villancico en la mesa. Hoy en día, eso ya se ha perdido. Ya, pues, la verdad, se pone la tele, se enciende YouTube, y se pone una playlist de villancicos. Lo siento, pero esto es así. Esto ha cambiado. Y los jóvenes, hoy en día, después de cenar, pues le dan un beso a su familia. Bueno, ya no, ya no, porque ya no hay besos. Ya le das la mano, o le chocas el codo, y te vas de fiesta. Bueno, tampoco te vas de fiesta, porque no puedes. O sea, la Navidad ha cambiado completamente. Ha cambiado completamente, ¿por qué? Por circunstancias de la vida. Y tú ahora dices, ¿y a ti cuál te gusta más? Vicente, ¿qué Navidad te gusta más? ¿La de ahora, o la de antes? Bueno, pues indudablemente, tengo que decirte que tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y a mí me gusta más, me gustaba más la Navidad de antes. ¿Por qué? Pues porque antes había cosas importantes. Había cosas tan importantes como era tener a tu familia en la mesa, y como tener comida, que podías comer, e incluso te sobraba para comer el día siguiente. Teníamos mucha suerte, y no éramos conscientes de ello. Hoy en día, no nos sentamos a la mesa todos, porque hay gente que falta, por cuestiones de la vida. Pero lo importante es que siempre estamos todos juntos. Entonces, ¿la Navidad ha cambiado en España en los últimos años? Sí, ha cambiado. Pero no para todos, porque hay mucha gente que por suerte hoy en día es consciente, y sabe que lo importante es siempre lo importante. Y estas personas valoran algunas cosas por encima de las otras. ¿Con esto qué te quiero decir, Vicente? Es Navidad, y tú aquí no nos estás hablando de cómo felicitar la Navidad, ni nada. Me estás hablando de algo un poco loco. En realidad, no es algo loco. Lo importante es siempre lo importante, es una forma de guiarte en la vida. Y bueno, lo que pretendo con este podcast es que entiendas qué es importante el día de Navidad. Porque hay cosas que a lo mejor este año puedes tener en la mesa, pero por desgracia, otros años no pueden estar en la mesa, ni estarán nunca más. Así que lo importante es saber qué es lo importante. Y con esto, yo me despido de este podcast, y te deseo unas felices Navidades, que disfrutes con toda tu familia, que te olvides de las cosas que no tienen importancia, y que sepas valorar lo que es importante. Porque hay gente que no tiene eso, y a lo mejor tú no lo estás valorando, y en unos años lo puedes echar de menos. Te deseo una feliz Navidad, te deseo que sigas aprendiendo español el año que viene, y unas felices fiestas para ti y para tu familia. Y sin más dilaciones, me despido del podcast de hoy. Te deseo unas felices fiestas de todo corazón, y que lo pases estupendamente en estos días. ¡Hasta luego!